Tú lo usas, lo usas, lo usas, esa bicho car nunca se gasta Eso es así Paquito, haga como este son de bicho que tiene ahora mismo la bicho car Llama ahora mismo a los teléfonos que aparecen en pantalla o en el cuadrante de su carro Y llama ahora mismo porque se venden como pan caliente y sin mantequilla ¿Y cómo es que me gusta muchachos? ¡Bien! ¿O qué es que me pongo bien puticulado? ¡El revoltito! Así es que me gusta, toma el culito ¡Gracias! ¡Gracias! Y dice así, dos libras de cadera no es cadera Dos libras de cadera no es cadera Dos libras de cadera no es cadera Tú la tienes toda porque estás bien buena Tú la tienes toda porque estás bien buena Una araña perúa me quiso picar a mí Y yo la plate pambang ¿Qué pasa?